En Hijo Pródigo es momento de hablar acerca de la vida y para esto hemos invitado a un amigo y también activista pro vida él es Juan Pablo Mendoza Te presentamos las 8 mentiras sobre el aborto en Bolivia que consta de las siguientes falacias Mentira número 1 El aborto es el mayor problema de la salud pública Una de las principales víctimas de los grandes problemas de salud en Bolivia son las personas del área rural y campesinas que quieren tener a sus hijos El 70% de las muertes maternas son durante el parto y posparto lo que significa que las mujeres están luchando por su maternidad pero estas mujeres no reciben la atención médica necesaria Esto es el verdadero problema de salud pública Mentira 2 Las mujeres pobres e indígenas son las que necesitan el aborto legal Dos tercios de las muertes maternas en Bolivia son de mujeres indígenas y campesinas Lo que ellas necesitan es un servicio de salud efectivo no que les maten a sus hijos Ellas quieren tener a sus hijos pero el Estado las ha abandonado Mentira 3 Hay 80.000 abortos clandestinos El aborto es la tercera causa de muerte de nuestro país y el 13% de los abortos clandestinos terminan en la muerte El dato de los 80.000 abortos clandestinos en Bolivia es absurdo pues la clandestinidad no se puede medir y bajo esa lógica estaríamos hablando de 10.400 muertes por aborto clandestino en Bolivia Nada más lejos de la realidad Según datos de un último estudio de mortalidad materna del Ministerio de Salud tenemos 538 muertes maternas En primer lugar las hemorragias con 204 decesos por año Mientras que el aborto sería la tercera causa de muerte materna con el 8% representando la vida de 43 mujeres de abortos directos e indirectos desbaratando la mentira de que miles de mujeres mueren por culpa de los abortos clandestinos Mentira número 4 Bolivia necesita el aborto legal Si seguimos con salud pública Bolivia tiene la mayor tasa de mortalidad neonatal de toda Latinoamérica solo superado por Haití Lo que significa que 8.000 niños nacidos perderían sus vidas por malas prácticas de salud, falta de educación o pobreza Te dicen que las mujeres pobres son las que mueren por abortar Pero lo que en realidad están diciendo es que para eliminar la pobreza es mejor matar a estos 8.000 niños antes de que nazcan ¿Hay algo más discriminatorio que eso? Si nada más nos damos tiempo de pensar en legalizar el aborto como prioridad antes de atender los 4 puntos anteriores significa estar pensando totalmente fuera de la realidad y la lógica Bolivia no necesita el aborto legal Mentira número 5 Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir Más del 84% de los abortos en los países donde está legalizado ocurren pese al uso de anticonceptivos Así que la frase Educación sexual para decidir Anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir Solo es un eslogan sin sentido Mentira número 6 El aborto se debe legalizar porque violan a las mujeres El 98.97% de los abortos son por voluntad propia mientras que solo el 0.01 lo es por violaciones Es ridículo usar menos del 1% para legislar sobre el 99% El aborto no soluciona la violencia Mientras tanto los violadores siguen libres haciendo abortar a sus víctimas Además recordemos que en Bolivia el aborto por violación entra en las causales de impunidad Por lo tanto usar la excusa de la violación para despenalizar el aborto Es el más despreciable acto de utilitarismo de la tragedia ajena Mentira número 7 El feminismo quiere acabar con los abortos clandestinos En Bolivia distintos feminismos promueven el aborto clandestino Facilitan píldoras Dan manuales para abortar en casa Sin supervisión médica Y son las mismas que se quejan de que las mujeres están muriendo por aborto clandestino Mentira número 8 Al feminismo le importa la salud de la mujer El mismo feminismo promueve el aborto porque dizque le interesa la vida de las mujeres Pero también promueven el activismo de los cuerpos disidentes Motivando a mantener una condición de obesidad que de saludable no tiene nada Con el fin de que en sus propios términos utilizar sus cuerpos como arma política Está claro que a esta gente solo le importa la salud pública cuando les conviene Tomemos a consideración que la obesidad mata más mujeres que el aborto Según la OMS más de 2.8 millones de personas mueren por obesidad El 60% son mujeres Según el Instituto Gutmacher Mundialmente las muertes por aborto ascienden a 22.800 anuales Lo que significa que por cada mujer que muere por aborto Morirían 70 por obesidad Y bueno estas son las trágicas cifras que nos deja el aborto en Bolivia Queremos agradecer a Juan Pablo Mendoza por apoyarnos en este video Estaremos hablando acerca de estos temas muy delicados en otros videos acá en Hijo Pródigo Muchísimas gracias, continúen apoyándonos en las redes sociales Suscríbanse, compartan este video Chao Chau 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 Gracias.